hola amigos bienvenidos a mi canal para el que no me conoce me llamo ricardo hernández y hoy estamos juntos ustedes aquí en el restaurante le petit así que síganme siempre primero que me es por aquí tengo la mano para que te suscribas y la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos el le petit restaurant francés no vaya siendo la comida y te voy a ir saliendo o logramos o un plato created by the world film as artists of skull mapping original music score by john mcloughlin is the spice of life we'll never know all its rhymes or reasons tonight get ready for this love's magical journey while enjoying the flavors of the seasons much me 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 ¿Qué es lo que está pasando? ¡Oh! ¡Wow! ¡Bravo! ¡Let's see! ¡Está haciendo la sopa! ¡Oh! ¡Muchas! ¡Oh! ¡Let's see! ¡Mmm! ¡Oh! ¡I've come to my eat! ¡Some delicious fresh finish! ¡Oh! ¡High five! ¡Oh! 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 ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh,脾 eh! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Chucho, no te la comas, jamás primero y yo porque tiene veneno. Gracias. Sí. Un apetito. La maricona. Sí. Un apetito. Un apetito. Un apetito. white clouds. Oh, that one looks like a little dog. Ah, yes, right. Oh, and that one looks like a cruise ship. Oh, yes, I see. Oh, and that one looks like a baby. Oh, yes. And there's another baby. Yes, indeed. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a la seguridad! ¡Oh, Dios mío! No quiero ver otra vez, incluso en mis bebidas. ¡Vamos, chico! ¡Ah! ¡Vamos a ver! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Vamos! ¡Hija! ¡Vamos, chico! ¡Gracias! 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 El amor es muy grande, y a veces, el amor es solo un apetite. Este se ve bueno. Bon apetite. Bueno, estamos aquí en el Lepetite. Ya hemos terminado la degustación. Para las personas que quieran venir en el crucero, tiene un costo adicional, según un paquete, de 65 euros por persona. La presentación está muy bonita. Y bueno, son restaurantes que cada quien tiene su temática y son algunos distintos tipos de comida. Hasta aquí voy a dejar el dedito de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Espero que le dejo la mano para que te suscribas. Y la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y síganme por RecambaTV, Tali AmbarTV y AmbarTV. Nos vemos en un próximo oídito en Nápoles. Gracias. Gracias. Gracias.